El campo de la Arboleda del Almazán continuará siendo durante una temporada más una cancha vedada para la Arandina. El pasado sábado el conjunto blanqueazul cayó por 2-0 ante el Almazán en un partido marcado por la polémica arbitral que decantó de forma clara la balanza del lado local. La Arandina se mostró superior sobre el terreno de juego, aunque no supo exponer su dominio de juego en ocasiones. El colegiado palentino González Fernández fue el gran protagonista del encuentro. En el minuto 70 expulsó con roja directa a Gabi con una disputa del balón. Diez minutos más tarde señalaba el nervioso pelotip que terminó por desquipiar a la expediación de la Copil. No, la verdad que no. Yo creo que en todos los años que llevo jugando a fútbol es de las derrotas más dolorosas que he sufrido en un campo de fútbol. No entiendo la actitud o el seguimiento que ha sido todo el partido. Creo que el árbitro ha estado desafortunado totalmente. Está reconocido por los propios jugadores del almazán, que a mí me han dicho que no ha sido penalti, que es increíble cómo ha podido pitar ese penalti, reconocido por los propios jugadores. Entonces te quedas con una cara de tonto de que esto no vale para nada, porque llevas trabajando durante toda una semana, durante todos los meses que llevamos trabajando, que nadie sabe lo que estamos haciendo y que por lo que ha pasado hoy en el campo, que está grabado, está todo visto y las imágenes pueden hablar perfectamente de lo que ha pasado. Desde el pitido inicial se pudo observar cómo el almazán tuvo mucho respeto a la alandina. El cuadro soriano juntó mucho sus líneas, no concediendo espacios al equipo del chino zapatera, que a pesar de tener la posesión del esférico, no podía romper el entramador defensivo del almazán. Un disparo de Lolo tras una magnífica internada de osquiz por la banda derecha fue la jugada más peligrosa de la arandina en el primer tiempo. A esta llegada se unieron sendos lanzamientos de falta de David Marcos y Adri, que pusieron en apuros al portero local. Tras el paso por los vestuarios y el cambio de Gallego en ataque, la arandina mejoró sensiblemente y poco a poco, que ha pasado nombrado su rival, hasta que la mayoría jugara que jamás de nuevo en el centro. Gaviera, expulsado por una disputa del balón en el centro del campo, dejó la arandina con 10 jugadores. A raíz de la expulsión, el almazán comenzó a creer en sus posibilidades de poder llevarse la victoria. A 10 minutos para el final, Martín caía de forma voluntaria dentro de la arandina, señalando el colegiado de la contienda Penalti, ante la incredulidad del banquillo blanque azul, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Jesús Fernández no perdonó desde el punto de castigo, estableciendo el unicero en el marcador. En inferioridad numérica, la arandina buscó la reacción y se volcó sobre la portería del almazán, y se propusió que dejaran muchos espacios atrás, y el cuadro soriano le creara peligro a la contra. En el tiempo de descuento, la de Machampo no era pintillada con un gol de Víctor, que no es un perfecto contragolperante de Jesús. Sí, estoy cabreado. Sí, porque el partido estaba con 0-0, estaba más para el lado nuestro que para el suyo, pero bueno, se ha decidido que no fuera así, y al final acaban con los nervios de todo. No somos humanos y acaban con los nervios. Y bueno, es una pena y esperemos que otro día sea al contrario. Me interesaba un partido largo, que estuviera igualado, y que hubiera que mover pieza. Era de los días que no estabas obligado a hacerlo, porque sabemos que la arandina posiblemente tenga más ansiedad que nosotros, y tenía que dar ese paso adelante. Yo creo que el partido, como creo, sinceramente, tácticamente ha sido perfecto, además bien por las dos partes, con intensidad, faltaban evidentemente las ocasiones, y cuando el partido se empezaba a abrir, posiblemente nos hemos beneficiado un poquito de la expulsión de Gaby, y hemos encontrado mucho más espacio. A partir de ahí, yo creo que solamente ha habido un equipo. Hasta la jugada del penalti, yo creo que en el segundo tiempo nos habían acercado prácticamente a nuestro área, estábamos dominando, yo creo que estábamos intentándolo, por lo menos, en un campo difícil, pero llega un momento que te desquicias, y estos son partidos que te sacan un poco de tus casillas. Yo el primero, por lo que pido perdón, y luego lo que más me duele son las expulsiones, sobre todo de Gaby en un salto, cuando ha habido una patada antes alebosa, sin balón y sin nada, y luego la de Gales es inexplicable, o sea, lo de Gales está diciendo al árbitro que... y no voy a hablar del árbitro, perdóname, pero no sigo. Que deja el equipo a cinco puntos del grupo de cabeza, se unen las bajas para el próximo encuentro ante el tor de Sillas, ya que no podrán ser de la partida Gaby y Alex al ser expulsados en Almazán y Carmelo, por acumulación de tarjetas. Desde la Arandina no se va a recurrir ninguna tarjeta, por lo que el chino Zapatero tendrá que buscar una alternativa para ocupar un puesto en el eje de la zaga.